Bienvenida, Miriam. Como se sabe, avanzamos en la reforma de paridad y también en la reforma que tiene que ver con la violencia política en razón de género. Ahí se ha establecido que deben de existir medidas de protección. En este sentido, ¿cómo crees que se pudiera garantizar que se emitan medidas de protección eficaces y oportunas a las mujeres que sean víctimas de violencia política y que acudan al INE a denunciar? Esa es mi pregunta a nombre del Grupo Parlamentario del PRD. Gracias. Gracias, diputada, por la concesión. A continuación, el diputado Marco Gómez.